¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uno más, uno más! Sé que soy mi fan, pero yo he entrado. Estoy grabando ya, estoy grabando ya. ¿Que estás grabando el disco? Ya entró de gracia, en verdad. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Gracias! 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 Me he visto grabando. Y a mí también. ¿Tú no sabes que haces? No he grabado. Ya no puedo grabar más. ¿No sabes que haces que yo? Sí. Te vas a ir. 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 ¿Tú no nosRI, no nos en eso? que quiere salir novia novia un beso a la cámara un beso a la cámara a la cámara bajo dira un beso a la cámara a mi sombrero que tipo de brazo está soltando no sé espérate lo peor yo no me quiero ni metete yo te hago preocupado no me lo veo metete que brotillo en serio está diciendo de puta madre uy novia parea parea eso me tenés tío ¿venirse? 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 ¿venirse para afuera? ¿me van a descansar? ya lo sé es muy enhorabuena ya me voy a ir a grabar qué tontería claro es que digo otras personas ellas sí se pueden venir que se venga ¿de dónde soy? de Cádiz capital pues no la buena ¿tú de dónde eres? ¿y que estás aquí casándote? que para la suerte que para la suerte bueno hay excepciones ¿ya son de Madrid también? porque se vengan por fuera es un buen vídeo te queda muy bien qué arte tienes tú tienes que ser gitana tienes que ser deconil por lo menos ¿no? oye que clásico oye la semana que viene va a Madrid ese tío que la semana que viene va a Madrid decirle que quede con tus amigas claro que sí claro dile a tus amigas que lo conozcan mejor 28 dice 28 años parea 19 19 19 no quejas de entrar o qué recar te invita a la novia díselo a él ¿eh? ¿vás entrar? voy voy a Me ha invito a la novia ¡Oh, canta! ¡Hijo de puta! ¿Estás cae bien, es mi amigo? Hombre, claro, es mi amigo Un tío con un gorro Un tío con un gorro Gracias a mí habéis entrado, eh Gracias a ella Gracias a ella ¿Dónde vas tú? ¿Yo Belén? Ni sé, igual Pero, Chavé Esto es para la informativa de Telecinco ¿Por qué para Telecinco? ¿Y cómo se llama? Sí, para Telecinco y pone Vodafone Seré hijo de puta, mentiroso Andaluz, total Yo soy de Cádiz, Cádiz No te importa No, no es suerte, ¿o qué? Ya No es suerte en la vida Sí, sí, sí Vodafone, ya van a club, tío Tú no sabes, ¿qué eres? Te va a sacar ahí de puta madre Uy, esto va a YouTube Esto va, esto va Basto, guillame Oye, ¿me puedes decir qué hace este tío aquí? Basto Muy bien, o sea, ¿no le ha dejado el gorra ya? ¿Qué raya? ¿Cómo que raya? Si eres como una mezcla entre J-Bong y Angelina de Olía Soy Bonilla, que rai Mira, mira, mira ¿Cómo ha llamado el vídeo? En YouTube Emma, ¿no vamos a ingerir? Yo qué sé ¿No vamos? Aguérdate, ¿te acuerdas? Si te acuerdas Aguérdate